Pero bueno, me han pedido mucho que reaccione a cosas Por ejemplo, a videos virales como Two Girls One Cup y O.S. La Morsa ¿Qué? Ah, ok, no, desde producción me dicen que no, que reaccione es a videos de cantantes, videos de canto En este caso voy a reaccionar a un video de hace dos años, como siempre ya le eran llegando tarde a la fiesta Pero bueno, es un video del finalista de La Voz Australia, que tiene de especial, tal vez es solo una linda interpretación Que hace llorar a las personas y se hizo viral por eso, o tal vez es muy virtuosa, o tal vez sea graciosa porque se equivocó Creo que es la de Titanic, ¿no? Tiene un clímax, entonces, claro, la canción debe empezar con la voz matizada Tiene una calidad vocal, vibrato cuando tiene que estar, mezcla, tira la voz al pecho, luego matiza, hace la voz aireada Wow Wow Esta nota Esto no es fácil de hacer, es voz mixta Wow, espérate que se me puso la piel de gallina Aquí hay otro salto de octava No es voz de cabeza, no es Con voz de pecho, no se llega No es fácil de hacer, no es fácil de hacer, no es fácil de hacer